¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? El primero me dio like pero después me escribió Sabes que no soy así, normalmente yo paso Pero esta vez lo sentí, respondí Y terminó bailando encima de mí Balsamos toda la noche jugando Y cuando terminamos lo voy a repetir Un beso en el cuello y empezamos Sus labios mojados y ella encima de mí Encima de mí Encima de mí Encima de mí Entre esos sábanos la mía Como me gusta lo que hacía Dándome lo que yo quería Pega tu boca con la mía Yo detrás de ti, bebé, llevo mucho tiempo Me gustan tus fotos, tu cuerpo, tu olor Mantengo el video que grabamos haciendo las cosas Tanto te gusta, mi amor Sin ropa los dos Haciendo el amor En su habitación Así fue como lo conocí Así fue como lo conocí Me dijo cuando quieras nos vamos Obviamente le dije que sí Con beso en el cuello y empezamos No nos aguantamos Yo quiero seguir Me dijo que su casa está cerca Me acerqué Me acerqué y dije Dale, baby Beso en el cuello y empezamos Sus labios mojados y ella encima de mí Encima de mí Encima de mí Encima de mí Así fue como lo conocí Así fue como lo conocí